¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos Tú y yo curando heridas Qué ironía he sido yo Quien la tuya ha desgarrado Me acuerdo Conduciendo y tú a mi lado Gritando volverte a ver Y ahora evitamos mirarnos Y aunque se veía perfecto En cada historia hay un final El cuento de hadas que contamos Dejó de ser ideal Pues era la suerte Que no supe cuidar Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Arde Mil vueltas a todo Y ni me paré a pensar Quizás había otro modo pero Ya da igual Y aunque se veía perfecto En cada historia hay un final El cuento de hadas que contamos Dejó de ser ideal Pues era la suerte Fue la suerte que no supe cuidar Y si necesitas odiarme Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Y si necesitas odiarme Si ya no puedes hablarme Si ya no puedes hablarme Si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien Volveré a hacerte sentir que arde Arde Cada mañana me levanto y no hay nadie más Volveré a días Volveré a hacerte sentir que amas Volvamos Volvamos un Si ya no vas a hablarme Polanto Sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde Y si necesitas odiarme, si ya no puedes hablarme Sigue tu camino que alguien volverá a hacerte sentir que arde Mira, con esto no te estoy pidiendo que me perdones Pero siempre decimos que todo pasa por algo e igual esto también tenía que pasar Aunque sé que no de esta manera Y hemos sido muy felices, pero sé que no me necesitas para seguir siéndolo Y encontrarás ese alguien que te vuelva a hacer arder